Los centros de servicio LTH de Avenida Revolución y Adolf Horn en Tlajomulco le recuerdan que tenemos una nueva sucursal en López de Legazpi 1592 en donde le ofrecemos la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Usted ya sabe de nuestro servicio a domicilio inmediato, incluso los domingos. Llámenos. Además, si usted menciona teleautos, le otorgaremos hasta un 25% de descuento. La promoción es válida solo en los centros de servicio LTH de Avenida Revolución, Adolf Horn en Tlajomulco y ahora López de Legazpi 1592.